Los Scorpions, al menos. Están agresivos hoy. Básicamente. Y aquí abajo, ¿me puedo meter? No hay nada interesante, ¿no? ¿Dónde vas? Javelin's Water Tide. All right, vean esto, Alan. Incluso las ruedas están 10 años. La temperatura está fluctuando. Mejor que se mueva. Oh, ¿y qué malo esto se puede llegar? Estabas en el corazón de Rache, ¿no? No lo piensas. ¿Ves estas ruedas? Hay una teoría de que un Shaker ha cambiado la gravedad por un día. Uh-huh, bueno... Estoy en mi mirada. Los últimos sensores cerca. Con los Wyverns circulando. Veo los. Los Wyverns. Aún necesito leer. También te voy a anecdotar el error de los Wyverns. La verdad. No sé si que dices la cuenta, pero bueno, la voy a contar igualmente. Venía un Wyverns de tomar por culo volando. Yo le escuché. Pasé la tirada de perfección con el Pícaro. Y me dijo el Master, tienes una acción estándar. Un salto de sorpresa. Le tiró una daga. Claro, cuando tiras una daga, cada 20 pies pierdes el bonificador de dar. A ver, la tirada de ataque. A ver, la tirada de ataque. A ver, la tirada de ataque era imposible. Pues me bajaba a un menos ocho. Al darle por la distancia en la que estaba. Estaba como a 80 pies. Y saqué un 20 en el dado. Y un 20 en el dado es automáticamente. Aparte que es crítico. Es acierto automático. Entonces fue como... Pues le has dado. Entre ceja y ceja. Y uno de ustedes ha terminado. Así. De jaja. Y fue el gracioso. ¡Oh, mierda! ¿Qué? La tirada de ataque. Un relato inestable en el área. Un malo. Tengo un lugar probable. ¡Vale! Y eso. Las salas de agua estrellas se mantienen. ¿Puedo llamar a más freelancers? No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a hacer esto. Interesante. Esa barra me acabo de dar cuenta que va disminuyendo. No hay tiempo. 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 Hay que coger las cosas estas. Máximo podemos coger 3. Vale. Los dejamos aquí. Vamos a coger los dos ahora. Y el loco ha estado por ahí detrás. Si no lo recuerdo mal. Nice. Eso debería ser suficiente. Vamos a ver si la puerta se abre. Ah. ¿Qué me he pasado? Espera. No hay tiempo. No quiero que lo creer. Que se lo hiciera. Bueno. Crea la puerta. Impresionante. Estuvimos en un limón de forma de ruido. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es un montón de flores que se arrastra en el cielo? Alcaña una monstruzía. Tiene que haber alguna razón para eso. Este es un hombre que murió, o mujer. Este es un hombre que murió. Vale, lo hemos conseguido otras penas. Hay que ir esquivando porque si pasas por eso se te se calienta un montón el traje. Así que eso es malo. Da un poco igual, no hace falta volar mucho por aquí ahora. Más nada porque se te facilita el vuelo aquí. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Bien! Es solo agua. Los controles están instalados. ¡Estás de vuelta! Este es el relic aquí. Un gran, también. Tiene que silenciarlo. ¿Dónde empecé? Algunos echos han sacado y perdido. Encontradela y envidia los... Como antes, hay que coger los echos. Las jajadas van hacia arriba, como podéis ver. Vamos a pasar por el agua. Eh... ¿Se han cambiado? No, no se han cambiado. A pesar de que se hayan cambiado de lugar. Los echos estos. Eh, no lo he crujido. Ahora sí. ¿Qué está haciendo el relic? No puedo decir. Pero los poquets de energía están más grandes. Algo está formando en mí. ¿Qué es? Nada es posible. Vean las luces. Están van hacia atrás. Están van hacia atrás. Está funcionando. Están van hacia atrás. Están van hacia atrás. Están van hacia atrás. No había más. Aquí abajo. Aquí hay uno. Los encriptadores estos. La sensación que me dan. Es que están conectados. Al himno. Y un poco... Flipados por él también a la vez. O sea... Un plan... ¿Cómo decirlo? Como los magos del Dragon Age. Que pueden ir al... Al velo. Y entran en comunión. Y con demonios. Y tratan con demonios. Y los demonios pueden tomar su cuerpo. Yo creo que va a ser un rollo parecido. Sinceramente. Un saludo. ¡Es mucho más calder! Es que no es un buen signo. Subtitulando por energía. La sensación que tengo. Pero no tengo ni idea. Ahí. La última deco. ¡Faciste! Eso debería silenciarlo. ¡Pero! ¡Everdad! 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 Sera. ¡Ups! Esa morda definitiva A tomar por tu Estas cosas son las que congelan, si no me equivoco ¿Dónde está el bicho? Hago lo biológico, eso me ayuda Aunque bueno, yo ya sé los 10 Deja de venir, cabrón Tengo que poner estas cosas Ah, me ha cogido igualmente Quinta sea El tamaño es el verdadero problema ¿Qué significa eso? ¡Large! ¡Eres un cibre! ¡Eres un luvo! Ahí está ¡Eres un cibre! 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 ¡Gracias! No diría que eso se cumplirá el contrato. Es hora de volver a las 4 clases. Para esperar a tu trabajo, bien conocido. El único hombre que hay es. Estoy en mi camino. Que os permite un mes 15 euros. O un año por 100 euros. Y tenéis acceso a un montón de juegos. Entre ellos los nuevos. Anthem. Battlefield. Star Wars Battlefront. FIFA 19 también está. Que no sepáis. Que por 15 euros al mes. Tenéis todos esos juegos. Que os haréis comprarlos. Yo... Estoy a favor y en contra a la vez. Tiene sus cosas buenas y cosas malas. Esto. Pero bueno. Esto es después de la misión. Nos dan diferentes cositas. Esta es la experiencia. Subimos de nivel. Si no me equivoco. Efectivamente. Nivel 2. Vale. Comando Colosso. Tormenta o Interceptor. Podemos elegir entre estas alabatas. Hemos subido de nivel. Como podéis ver. Aquí están las armas que hemos conseguido. Durante la partida. Entonces. No se muy bien como van. Pero esta. Me la voy a quedar. Pues son 39 de daño. Esta también me la voy a quedar. Esta no. Así que la desmantelamos. Esta no. Esta si. Esta también. Tenemos unas 75. 20. 39. Me voy a quedar con 3. Así que esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Me voy a quedar con 4. Mejor. No se como va lo de las armas. No tengo ni idea. Porque básicamente ahora. Acaba esta pantalla de carga. Y nos dan a elegir. La cara de nuestro personaje. Entre unas cuantas. Después de eso. Había otra pantalla de carga. Y el juego se. Se zraba ahí. Automáticamente. He tenido que. Borrar unas carpetas de origin. Reparar el juego. Y demás. Y ya parece ser que funciona. Si no me tocará volver a hacerlo. Así que si se corta de repente. El vídeo. Después de elegir. La cara del personaje. No os asustéis. Que será por eso. Que ya me pasó ayer. Pero bueno. A ver que tal. Las pantallas de carga. Son un poquito largas. Pero bueno. Hay que. Tiene que cargar. Mucha información. Así que. Es normal. Sí. Gracias. Vale. Uff, la cara de chicos tampoco me convence mucho ninguna, eh. No, no hay castaña de ojos verdes, ¿verdad? Está este, ojos azules, más bien rubios, yo diría. Tampoco hay un pelirrojo guay, está este, y no tiro barba, así que no. Vale, me voy a caer con este, mismamente. Vale, esto es lo importante, que no pete el juego después de esta pantalla de carga. Más que nada es porque ya cuando empiezas el juego en sí, imagino que entras en modo multijugador, estás en el mapa y demás. Imagino que habría algún fallo con eso, es lo único que se me ocurre. Vamos, en principio ya debería de estar reparado, porque he probado con la partida anterior, han cargado después de hacerlo la reparación, luego he borrado el personaje, pero había cargado, y efectivamente ha vuelto a petar el juego. En fin. Pues nada, lo repararé y seguiré grabando. No. No.